Miren, un joven mexicano muere después de que agentes de aduanas y protección fronteriza supuestamente le pidieran que tomara de una botella que ellos sospechaban tenía una sustancia química. En otro caso, que es considerado un cruel abuso de estos agentes. Cruz Marcelino Velázquez Acevedo tenía solo 16 años cuando en el 2013 salió de su casa en Tijuana con una bolsa diciendo que iba al gimnasio. En realidad, se dirigió a la frontera con Estados Unidos y nunca regresó. Al llegar a la casilla de inmigración, agentes de aduanas y control fronterizo le descubrieron dos botellas con un líquido que parecía jugo, pero se trataba de metanfetamina líquida. En este video obtenido por ABC News, que apenas se ha dado a conocer, se ve el intercambio entre Velázquez y los agentes fronterizos. Ante la sospecha de que el joven transportaba sustancias ilegales, la oficial le hace una seña sugiriendo que tome de la botella. Al terminar, el otro agente parece indicarle que tome de nuevo. Aparentemente sonriendo, los oficiales se miran uno al otro. En total, Velázquez tomó cuatro tragos de la droga concentrada, fue detenido y tras pasar dos horas temblando, sudando y gritando, murió en un hospital de una fuerte intoxicación de metanfetamina. Los familiares de Velázquez presentaron una demanda alegando que el menor de edad había sido intimidado y obligado a tomar el líquido y que no le ofrecieron ayuda médica inmediata. Pero los agentes dijeron que él había bebido voluntariamente de la botella. Cuando en un juicio le preguntaron al oficial involucrada Valerie Baird si se sentía culpable o con algún remordimiento por la muerte del menor, ella confiada contestó que no. En sí, Baird dijo que fue su compañero Adrián Perayón quien propuso que Velázquez tomara de la botella. Tres años después, los familiares de Velázquez recibieron un millón de dólares por su muerte, sin alguna disculpa o reconocimiento de responsabilidad. Como usted pudo ver, este precisamente fue el gesto que hizo el oficial y pues para muchos está claro que insinúa beber. Los oficiales siguen trabajando, convirtiéndose en otro caso de abuso físico o sexual en el que los agentes no reciben consecuencia o castigo. Esto de mi parte, regreso con ustedes.